¿No encuentra el respaldo que puede decir en lo que es estructura pública, recinto público? ¿Qué nos puede manifestar al respecto? Bueno, yo he conversado con el ingeniero, pero el ingeniero me comunicaba que ya tiene los papeles listos para conversar sobre los trabajadores que no están trabajando. Pero yo vengo a conversar con el señor, ayer he conversado con el señor el día domingo, pero me he comunicado que hoy día para irnos al recurso humano para conversar sobre la entrada para trabajar, para trabajar mi persona. ¿Eso da a entender que al 100% los trabajadores que todavía no están trabajando no están reincorporados? No, no están, por lo menos habrá el 50% que no están trabajando, pero yo convoco que todos los trabajadores que no están trabajando, por favor, que el día miércoles, miércoles que venga el sindicato para conversar ya, dialogar con el ingeniero para poder ya ingresar, porque la mayoría ya están trabajando. Nosotros tenemos mucha deuda, tenemos, mucha deuda tenemos para pagar a la empresa y nosotros queremos trabajar. Con el trabajo podemos pagar nuestra deuda. Por favor, queremos que vengan todos los trabajadores, que vengan al sindicato el día miércoles a las 9 de la mañana, llamado por el señor, el trabajador Zavala, Juan Julio Zavala Olivares, que se encuentra afuera. Bien, actualmente usted representa alguna sección, algún grupo de trabajadores, para que de esa manera también haga fuerza en esta medida que ya es llamado a todos los trabajadores. Realmente yo tengo tres cargos, yo soy de Seguridad y Salud, de la partida, yo soy el delegado y también yo soy el comité de disciplina. Tengo tres cargos y porque yo tengo los tres cargos, la empresa de recursos humanos que está administrando no quiere que trabaje, no desea que trabaje. Entonces yo hoy día me voy a ir con el ingeniero del sindicato para ver a ver si trabajo o no trabajo, para no estar fastidiando y para esperar. Y ahora lo que voy a hacer, voy a traer a todos los trabajadores para irnos a conversar con recursos humanos, ¿cuándo vas a entrar a trabajar? Bien, a pesar de los tres cargos que usted ostenta, no lo está poniendo en práctica ninguno de los cargos. Justamente hoy por la mañana es en donde ustedes se van a reunir. ¿Cuál es el tema principal que van a tratar? El tema principal es para ingresar a trabajar todos, todos los trabajadores que se encuentran afuera, de que ya no están trabajando. Por ejemplo, hay señores trabajadores que de 66 años no le ingresan a trabajar. De 56 años tampoco no le ingresan a trabajar. Entonces nosotros hay que juntarnos todos para hacer una pelea y hablarle a los señores, los señores administradores, para poder trabajar todos los trabajadores, porque hay los que van a postular para presidente, ha comunicado que debemos trabajar para que no haya mucha deuda a los trabajadores, no tengan mucha deuda. Muy bien, señor Juan Julio Zavala, queremos que se tenga eco y se concentre para que tengan el respaldo. Disculpe, no se olviden el día miércoles a las 9 de la mañana para poder, acá en el sindicato, para poder ponernos de acuerdo, para salir un día, para salir a conversar con los señores administradores, para poder ya ingresar todos los trabajadores. O sea, eso es lo que queremos acá del sindicato, que también voy a conversar yo. Yo tengo tres cargos, y de ahora adelante voy a salir a pelear con esos señores, porque realmente todos deben trabajar para que pague su deuda. Eso es todo, señores. Muy bien, muy agradecido. Con la participación de uno de los representantes, el señor Juan Julio Zavala, quien hace la manifestación, para que todos los trabajadores, que en el momento estuvieron en laborato, y hoy en día se encuentran, se encuentran fuera de sus labores, y se reconforen. Para eso tendrán la medida del diálogo, en donde prácticamente estarán a las expectativas todos los trabajadores. Ya está hecha la invitación para que el día miércoles todos los trabajadores hagan presencia, y de esta manera sientan el respaldo sindical. VSTB, canal 13, siempre con ustedes en el lugar de los 8.